¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video sobre criptomonedas este martes 9 de noviembre. Espero que estén todos fenomenalmente bien el día de hoy. Un video con mucha información. Vamos a ver por supuesto noticias sobre criptomonedas. También vamos a pasar a ver algunos indicadores. Tenemos la rifa de los 10 dólares pagados en Litecoin al final del video. Y por supuesto veremos Bitcoin. Vamos a ver la dominancia de Bitcoin. Vamos a ver hoy el oro, el dólar y el SP500 que está explotando el SP500. Y después pasaremos a ver Ethereum, Solana, Cardano, Polkadot, Terra Luna, Chainlink, Litecoin que también está subiendo bastante. ICP, Internet Computer, Phantom, Teta, Eagle Cake y MDX. Así que espero que les guste la selección del día de hoy. Vamos a comenzar agradeciendo como siempre a ya los 91.600 suscriptores del canal. Muchas gracias a todos ustedes por la confianza de suscribirse al canal. Y si no lo han hecho, por favor píquenle en suscribir. Y si no se han picado a la campanita para que les avise cuando se suben los videos, por favor píquenle a la campanita. Pasamos a ver noticias. Vemos primero que esta wallet, esta billetera de Solana, Phantom Wallet, está preparando su versión móvil ya que alcanzaron 1.2 millones de usuarios en Solana. Increíble, ¿no? Vemos que Solana otra vez se va por encima de Tether y agarra el cuarto lugar nuevamente. Entonces, pues muy bien por Solana. BAT, Basic Attention Token, sube 25% por la integración de Brave en Solana. También muy buena noticia para todos los BAT holders. Bitcoin vuelve a alcanzar el récord que ya tenía de 6.4 billones de dinero institucional entrando al mundo de criptomonedas. Buena noticia. Y por último, una mala noticia. Vemos que 5 millones de clientes de Robinhood, o de hackeo, no de los fondos ni nada por el estilo, sino entraron a la base de datos y se robaron e-mails de 5 millones de personas. Entonces, si eres usuario de Robinhood, ten cuidado por ese aspecto porque te pueden empezar a llegar e-mails extraños. Vemos esto que ponía ayer en Twitter, que Bitcoin ya estaba pasando a Tesla en el lugar número 9. O sea, del 9 subió al 8 y pues ahora estaba en ese momento con 1.24 trillones de dólares como capitalización. Y pues el que sigue es el Silver, la plata, que está en 1.38 billones de dólares. Vemos el Fear and Greed subió bastante a 84%. Estábamos de 75, nos fuimos a 84 con la reciente subida de Bitcoin prácticamente. Y vemos que aquí sigue los altos más altos aparentemente. Quiere continuar. Lo que les decía yo es que esperaba que esta subida pueda llegar hasta 90 o 95 incluso. Y después tener alguna corrección para después irse tentativamente al 100. Y vemos el Hash Rate que sigue subiendo, subiendo, subiendo. Todavía le falta para llegar a los 179 que estaba. Ahorita va en 164, pero pues va avanzando mucho después de la caída del Crackdown de China. Bitcoin en Google Trends todavía no se ve para nada que esté despertando. Entonces todavía las masas extrañamente están durmiendo en este movimiento que está haciendo Bitcoin. Vamos a pasar a ver las gráficas amigos y comenzamos viendo esta gráfica de Bitcoin. Aquí me voy a acercar un poquito. Ya que tuvo aquí un movimiento el de ayer bastante bueno y bastante interesante. Y hicimos un nuevo All Time High pasando los 68 mil. Llegó a los 68.500 prácticamente podríamos decir. Después tiene un pequeño rechazo. Aquí tengo esta línea roja dibujada de alguna extensión Fibonacci anterior que tenía mostrado, dibujada aquí. Que está en los 68 mil. Ahorita la está respetando de inicio. Pero vemos que tuvo la ruptura aquí del triángulo. Rompe también el alto anterior, hace un nuevo All Time High. Y todavía no llega a los 70 mil. Prácticamente 69 mil 300, 69 mil 400 que es el target de este triángulo. Entonces todavía yo creo que puede seguir subiendo. Es que tuvo aquí algo de volumen el día de ayer comparado con los últimos días. Aunque pues nada del otro mundo, nada fuera del otro mundo. Y pues ahí va, aparentemente subiendo. Yo creo que se va a dirigir a los 70 o 71. Posiblemente 71 y cacho. 71, 700, 72. Podría pensar que aquí se tome algún descansito. Baje, pruebe, soporte y después se vaya nuevamente a intentar. O si viene, lo rompe y después se establece por arriba. Sería algo muy, muy, muy bueno. Bueno, yo creo que estamos muy cerca de empezar a ver movimientos mucho más fuertes de Bitcoin. Este, hay que estar preparados para eso. Y ahorita, pues por la situación del mercado, yo creo que es para arriba, ¿no? Entonces, eso es algo bueno. Vemos el Bitcoin Logaritmic Growth Curves. Que esto ahora lo vamos a ver desde este punto de vista. Donde tenemos aquí toda la gráfica. Y pues lo que hemos estado platicando, ¿no? Que cuando estamos arriba de esta línea naranja. Normalmente aquí tenemos la primera instancia arriba de la línea naranja. Y se tardó prácticamente de mayo a junio. Un mes en llegar a su All Time High. A la parte, otra vez a la línea naranja. Aquí fue la única vez que brincamos la naranja y luego nos fuimos a la línea anterior. Lo mismo que sucedió aquí. Brincamos la naranja y luego nos regresamos a esta línea. Pero después de la segunda vez que nos ponemos por arriba. También fue un mes prácticamente de noviembre. Más o menos cuando se pone por aquí arriba. El 2 de noviembre, digamos, hasta el 22 de noviembre. O sea, en un mes llegamos al All Time High. Tercer vez que nos ponemos por encima. Aquí en octubre 2017 y en diciembre del 2017. Dos meses después, nuevo All Time High. Entonces, podríamos esperar que en noviembre, diciembre, estemos llegando a nuevo All Time High. Por ahí a los 139, 140 y tantos mil dólares. Si repite la historia Bitcoin. Vamos a pasar a ver la dominancia de Bitcoin. 43.95 en estos momentos. Vemos que viene, tiene aquí un movimiento hasta esta media móvil. Y ahorita está teniendo un rechazo en este punto de la media móvil. Vamos a ver lo que platicamos el de ayer. Que podía caminar hasta estas medias móviles. Aquí va a ser un punto muy importante. Una prueba importante. Los 44.62. Si se pone por encima de los 44.62 y cierra vela. Entonces, muy posiblemente pueda continuar aquí Bitcoin. Para hacer un alto más alto que este. Y empezar una tendencia alcista. Y si, por el contrario, aquí hay un rechazo. Entonces, podríamos pensar que ahí seguimos en una tendencia bajista. Con un alto, alto más bajo. Que aquí haga un alto más bajo. Y este para hacer o buscar hacer un bajo más bajo que este. Entonces, ahorita está en un momento crucial. La dominancia de Bitcoin prácticamente. El oro, 1823 dólares. Está aquí en este nivel Fibonacci. Vemos cómo fue resistencia una vez, dos veces, tres veces. Está en una cuarta vez. Buscando romper esta resistencia. Para después irse al próximo nivel Figo. En los 1873. Y podríamos pensar que está haciendo un triángulo alcista. Si unimos este punto con este punto con este punto. Y lo extrapolamos hasta acá. Aquí podríamos ver un triángulo alcista. Que se ve más o menos claro. Algo más o menos por aquí así. Entonces, tomamos esto en cuenta. Y tomamos aquí una medición. Podríamos pensar que el oro, si rompe en esta ocasión. Que yo lo veo muy probable. Se podría ir hasta los 1963. Obviamente aquí, con alguna parada en los 1873. En el Golden Pocket. Y si rompiera el Golden Pocket. Que está en los 1925. Entonces, yo creo que se podría estar dirigiendo incluso al 78.6. Que está en los 1987. Pero se ve bien el oro. Como lo está haciendo el dólar. El dólar también sigue en su tendencia. Alcista. Vemos aquí que tiene un bajo. Bajo más alto. Bajo más alto. Bajo más alto. Y ha estado haciendo también altos más altos. Aunque ahorita no ha logrado muy bien superar estos últimos altos. Lo superó por poquito. Vemos con este WIC. Después tiene una bajada. A probar este soporte. Pero este pues pareciera como que el dólar va a seguir subiendo. Y su próximo parada sería por allá de los 96. Ahorita está en 94. Entonces serían dos puntos más hacia arriba. Este que yo creo que están en la jugada. Que están en las cartas. Recordamos. Y lo vemos en las semanales. Que está aquí en nuestra gran 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 W. Que podría mandar el dólar. Incluso hasta el Golden Pocket. Por allá del 98. Entonces. Vamos a ver cómo continúa moviéndose aquí el dólar. Y por último. Vemos el SP500. Que está en 4700. Fíjense la locura que está haciendo el SP500. Después de esta corrección que tuvo bastante, bastante grande. De los 4555 hasta los 4295. Para el SP500 es algo muy grande. Algo parecido a lo que sucedió por allá de septiembre del año pasado. Aquí también vemos que fue en septiembre. Después tiene aquí una continuación muy grande. Habíamos hecho este pequeño FIBO. Y ya está a su primera extensión FIBO. En los 4702. Entonces posiblemente y tentativamente podría seguirse. A la siguiente extensión FIBO a los 4999. Entonces sigue el SP500 en locura. Subiendo, subiendo y subiendo. Vamos a pasar a ver las gráficas. Antes de eso te dejo con el patrocinador de este video. Te invito a que conozcas y descargues a TANI. El link está abajo en la descripción. Es una herramienta básica. Si quieres dedicarte a análisis técnico. Si quieres tener controladas tus criptomonedas. En donde puedes conectar muchos exchanges diferentes. Para manejarlos desde aquí. Puedes ver tu cartera de forma fácil y sencilla. También descargar un informe que te ayude con tus declaraciones anuales. Puedes tener acceso a muchos gráficos de monedas. Y tener todas las herramientas de análisis técnico que necesitas. Incluso algunas opciones de TradingView Pro. Puedes tener hasta 20 alertas que te avisen. Ya sea por SMS. O si pasa algo en una gráfica en específico. Te puede hablar inclusive. Y también puedes hacer trading. Puedes comprar, vender, poner órdenes. Limit, Stop Limit, Take Profit. O órdenes de mercado. Hacia todos tus exchanges que tengas conectados. En un mismo lugar. Así que no lo pienses más. Y descarga a Tani. Link abajo en la descripción. Ya estamos de regreso. Y pasamos a ver ahora Ethereum. Que en Ethereum podemos ver aquí una bonita subida. Esta también. Nuevo All Time High el día de ayer. Que llegó hasta los 4,818. Y pues sigue en su camino. Que hemos estado platicando. Hacia los 6,000. Obviamente con subidas bajaditas. Así como lo hemos estado haciendo aquí. Tomando como soporte la media móvil de 21 días. Puede ser que esté haciéndolo. Que lo siga así. O bien que tenga una vela de repente. Muy fuerte. Y se vaya hasta los 6,000. De un trancazo. Solana en 245. Ayer lo habíamos visto. Más o menos como por aquí así. Siguió bajando. Después empuja hacia arriba. Y ahorita como que quiere corregir. Pareciera como que quiero corregir. Ahí va a tocar. A encontrarse con la media móvil de 21 días. Antes de dar un empujón. Hacia los 276. Vamos a ver si es así. Espera la de 21 se encuentran. Y después empuja. O si tiene un empujón antes de eso. Y se va a los 276. Pero sigue viendo bien Solana. Cardano. Pareciera como que quiere despertar. Cardano. Cardano. Cardano Lovers. Vemos aquí como después de la ruptura. El triángulo vino. Encuentra soporte en la media móvil de 200. Empieza a subir poco a poco. Hasta ayer platicábamos de las medias móviles. Ahorita está el precio aquí en 2.28. Arriba de todas las medias móviles. Lo cual sería algo bueno. Lo que sería positivo. Vamos a ver si le alcanza para cerrar. Arriba de las medias móviles. Y si es así. Creo que podría empezar. Un movimiento hacia arriba de Cardano. Sin lugar a dudas. Y aquí por ejemplo. Si extrapolamos esta línea de tendencia bajista. Pues vemos que la está rompiendo. Como que quiere llegar un poquito más de volumen. Entonces podría ser este el inicio. Un buen inicio para un movimiento. Hacia arriba de Cardano. Y aquí pues podemos. Hacer este Fibo. Más para acá. Y vemos que ahorita está encontrándose. Aquí en el 38. Y esto. Vamos a ver si se sigue hacia el 50. Que están 2.44. Y después al 61.8. En los 2.59. Pero Cardano parece que está despertando. Y esto podría ser. Una muy buena señal. También para los contratos inteligentes. Esperemos que tengan. Una muy buena noticia. Próximamente. Con respecto a eso. Y que esto sea un movimiento adelantado. De personas que tengan. Información privilegiada. Polkadot. También pues habíamos visto. Su movimiento fuerte. Al nuevo All Time High. Y después está aquí. Haciendo. Encontrando soporte. En el All Time High anterior. Y lo que hemos platicado de Polkadot. Es que su próximo target. Está por allá de los. 74 dólares. Prácticamente. Pues seguimos en ese camino. Terraluna. 51.88 dólares. En estos momentos. Aquí de Terraluna. Lo que veíamos. Este podemos también alargar. Este. Podemos alargar aquí el Fibo. Y lo que veíamos. Es que está en este Rising Wedge. Tendencia alcista. También esta línea de tendencia alcista. Como tipo de Rising Wedge. Y aquí veíamos. Este. La segunda extensión. Fibo en los 52. Ahorita estaba. Por arriba ya en los 54.9. Nuevamente por abajo. Entonces vamos a ver. Si le alcanza la fuerza aquí. A Luna. Para romper esta línea de tendencia. Y establecerse por arriba. Para que siga caminando. Hacia su próxima extensión. Que está en los 70 dólares. O bien. Si va a tener algún tipo de ruptura. Hacia abajo. Por el Rising Wedge. En el que está. Que normalmente rompen. Hacia abajo los Rising Wedge. Y si rompiera hacia abajo. Pues posiblemente. Se podría dirigir. A los 33. Al nivel anterior. Fibonacci. O a la extensión anterior. Fibonacci. Vamos a ver. Como lo hace Luna. Esperemos que tenga fuerza. Para romper esto. Se establece por aquí. Y siga su camino. Hacia los 70 dólares. Chainlink. En 34. Este. Vemos que ya. Este. Se establece por arriba. Del 50% Fibo. Entonces. Se va a empezar a mover. Hacia el 61.8. A los 38 dólares. Después de eso. Lo que sigue. Es los 44 dólares. Al 78.6. Y así. Hasta llegar. Al all time anterior. De los 53. Pero Chainlink. También. Haciendo movimientos. Interesantes. Litecoin. 2.46. Buen movimiento. El día de ayer. Que lo platicamos. Ayer. Estábamos como en 208. Creo. O 220. No me acuerdo. Creo que estaba como. Por aquí en 220. Rompe ya este nivel. Se empieza a dirigir. Hacia dónde. Al próximo nivel. Que habíamos platicado. A los 258. Y después de eso. Obviamente los 294. Pero buen movimiento. Aquí de Litecoin. También con algo de volumen. Entonces bastante bien. Por Litecoin. Y CP Internet Computer. Que este. Todavía está. Muy dormido. Por acá abajo. Pero pareciera. Como que quiere. Empezar aquí. Un movimiento. Hacia arriba. Intentando. Ponerse por encima. De las medias móviles. Vamos a ver. Si lo logra. Aquí. Ya lo había logrado. Otra vez. Está un poquito por abajo. Vamos a ver. Si se opone. Y se establece. Con una segunda vela. Que la de hoy. Cierra nuevamente. Arriba de la media móvil. De 100 días. Podría ser un buen indicio. Para un movimiento. Hacia arriba. De ICP. Que podríamos pensar. Que tiene aquí. Como un tipo de W. Aunque no llegó. Hasta esta parte baja. Pero podría ser. Como una W. Entonces vamos a ver. El precio. Si supera. Más o menos. Acá los 87. Podría ser. Una buena señal. Para después. Que se empiece a mover. Hacia los 145 dólares. Ahora vemos. Phantom. Que aquí en Phantom. Habíamos visto. Esta bandera alcista. Que la rompe. Y todavía no llega. A su target. Vemos que se queda. Aquí un poquito corto. En los 3.48. Baja. Encuentro soporte. En la primera extensión. Fibo. Y otra vez. Ahí va para arriba. Entonces. Yo creo que. En esta ocasión. Se va a venir a entregar. O a luchar acá. Contra los 3.5 dólares. 3.59 dólares. Y si lo llega a romper. Su próximo nivel. Estamos hablando. Los 4.5 dólares. Vamos a ver. Si lo logra. Teta. Está en 8.33. Está rompiendo. Este triángulo. Del cual platicamos. No. Como si hace 2 días. O 3 días. Cuando platicamos. Este triángulo. Vemos que aquí. Tiene 1.2.3 toques. Tuvo un cuarto toque. Por fin lo rompe. Está caminando. Hacia arriba. 8.30 y tantos. Y vemos que. Este triángulo. Al ser muy grande. Este podría darnos. Un precio objetivo. También bastante. Bastante interesante. Bastante bueno. Hasta por allá. De los 15 dólares. Entonces. Vamos a ver aquí. El caminito de Teta. No fue con mucho. Volumen la ruptura. Este triángulo. Cosa que. No me gusta. Me gustaría verlo. Con mucho más volumen. Entonces vamos a ver. Esperemos que no sea un fake out. Y se vuelva a meter al triángulo. Sino que. Si cierre por arriba. Después venga. Lo pruebe. Y rebote. Para estar platicando. Sobre este target. De los 15.3 dólares. Eagle. 316 dólares. En estos momentos. Y vemos aquí. Un Eagle. Que. Tiene buen movimiento. Hacia arriba. Después ha estado aquí. Vacilando un poquito. En este punto. Después de este. De que rompió este triángulo. Vamos como lo rompió. Viene. Lo prueba. Y. Pues ahí va caminando. Hacia arriba. ¿Cuál es su target? Los 3.65. Pues ahí va caminando. Poco a poco. Hacia completar. Ese target. Cake. 19.8. Se sigue. Se sigue siendo. El rogar aquí. Cake. Vemos que. No logra establecerse por arriba. Ayer no logra establecerse por arriba. Tiene un pequeño rechazo. Vamos a ver si baja. Aquí a probar estas medias móviles. 19.25 tal vez. Para después otra vez. Ir a probar. Establecerse. Necesita. Sí o sí establecerse por arriba. Los 20.5. De momento. Para empezar aquí. Una bonita historia de Cake. Que de momento. No lo ha logrado. MDX. También sigue batallando mucho. Sigue bajando. Este. Aquí. Vemos como fue rechazado. De la media móvil. De 21 días. Una vez. Dos veces. Y después ha empezado a bajar. Con todas las malas noticias. Ahorita. Este. Aparentemente. Mañana se liberan los tokens. De el par que estaba en cao. Entonces. Eso podría. Este. Traer todavía un poquito. Más de presión bajista. Y pues. Están en las cartas. Los .84. Como lo hemos estado platicando. Desde. Pues ya hace un buen rato. Que podría ser. Una W. Y podría bajar hasta .84. Tal vez. Para después. Posiblemente empezar a subir. Aunque también. Pues en las cartas. Está. Que se vaya a su bajo. Más bajo. Que está por ahí. Entre los .4. Y los .5. Dólares. Podría ser. Con todas las malas noticias. Que tiene. Para después. Tener algún tipo de intento. Hacia arriba. Y por último. Rosen Finance. Que este lo agregue. No lo comenté. Ahorita. Al principio. Pero también está aquí. En una tendencia alcista. Ahorita tienen. Hasta el día de mañana. A 10 de noviembre. Una promoción. En donde si pones. Diferentes cantidades. De Rosen Finance. En su billetera. Y las pones en staking. A 90 días. Creo. O 90 y tantos días. Te van a dar. Van a tomar un snapshot. Y te van a poner. En un cierto nivel. Que luego. Ese nivel. Te va a servir. Para participar. En lanzamientos. De proyectos. Para que puedas participar. En ellos. Comprar. En precios. Muy 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 bajos. Entonces eso. Pues ha estado haciendo. Que suba. El precio. De Rosen. Que ahorita. Que aquí. Con la información. Que tenemos. Lo que podemos hacer. Es un fibo. Desde este último. Hasta su. Corrección. Para ver. Más o menos. Que podemos esperar. Y pues vemos. Que aquí Rosen. Este si cierra. Vela por arriba. De los .34. Que ya cerró una. Este si cierra. Esta otra vez. Creo que se podría empezar. A dirigir. Hacia los .46. Y después de eso. El próximo nivel. La próxima extensión. Estaría por allá. Los .66. Entonces. Pues vamos a ver. Cómo le va a Rosen. Con este bloqueo. Para tener un buen nivel. Para participar. Después en nuevos lanzamientos. Va a ser las veces de incubadora. Pues muy bien amigos. Vamos a pasar a la rifa del día de hoy. Este fue el video del día de ayer. De Bitcoin. Los grandes subiendo. Pronto le toca a los más chiquitos. 6.660 visualizaciones. 282 comentarios. Mucho cuidado. Con todos los estafadores. Tengan mucho. Mucho cuidado. Porque. A muchos comentarios. Les dejan respuestas. Y les dicen que soy yo. Que inviertas. Que le mandes. Te va a regresar dinero. Y mil y un cosas. Y por lo general. Todo son estafas. Que te van a robar tu dinero. Este video tuvo. 203 comentarios únicos. Vamos a ver. Cuál es el ganador. Muchas gracias. Y mucha suerte. A todos ustedes. Y en esta ocasión. Ada Wong dice. Se los dije. NKN Audio Dent. Litecoin. Superfarm. Dots. ICPO. A máximos históricos. Pues muy bien. Muy, 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 muy bien. Ada Wong. Felicidades por todas estas. No me hagas aquí tu dirección de Litecoin. Así que vamos por un segundo intento. Y vamos a ver que GLBB. Las malas decisiones de MDX. Me desconciertan. Espero que esto mejore. Porque no lo veo con buen ojo. Lo que están haciendo. Ayer hicimos un live. Platicamos. Este ahí con. Dos o tres. Hasta tres. Miembros de BSD Academy. Estuvimos platicando bastante. Sobre GME de X. Si no lo has visto. Te recomiendo que vayas. Y lo veas. Porque pues tratamos de. Ahora sí que todos nuestros pensamientos. Teorías. Buenas, malas, etc. Sobre que está pues haciendo MDX. Aquí me hagas tu dirección de Litecoin. Muchas gracias. GLB. Espera mañana. 10 dólares pagados en Litecoin. Y muchas gracias a todos ustedes. Nos vemos mañana. Si Dios lo permite. Bye, bye. Gracias. 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 Gracias.